Frank Malson 1930. Malson, nacido en el Bronx, jugó 11 temporadas con los Medias Rojas y en esos años ganó tres guantes de oro y fue a seis Juegos de Estrellas. Incluso llegó a servir como mentor de Carl Jestremsky durante los primeros años de la carrera del futuro miembro, del Salón de la Fama. Ya retirado, regresó a los Medias Rojas como scout y directivo, trabajando por más de 70 años en la organización antes de su muerte en el 2015.